Muy buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. Como verán, hoy está Luis Cortina, o sea, yo, conduciendo este programa. Ani Ventura se ha tomado unos días de descanso, bien merecidos, por cierto. Esperamos tenerla, por supuesto, el próximo lunes y ya seguir como siempre. Como siempre decimos, un par de cosas de la semana que pasó y algún anticipo de lo que va a venir esta para comentarles. Una semana cargada de datos económicos, que como siempre sucede en todas estas transiciones, son a veces difíciles de interpretar. Para eso tratamos nosotros de recurrir a analistas, operadores o simplemente también actores de la política y de la economía. Ya hoy vamos a hablar un poquito de eso con nuestro invitado. Pero fíjense, si no, miren, esta semana se conocieron los datos oficiales del INDEC, que marcan un tibísimo, si cabe el término, crecimiento de la economía, que le da un 0,8% en marzo. La actividad económica en general, que acumula así un trimestre, como verán ahora cuando dé el número mínimo, 0,1%. Pero claro, los optimistas y sobre todo el gobierno dicen, bueno, vieron, ya hay un trimestre que empieza a tener cierto movimiento, la recesión quedó atrás. Esto es así. Hay otros datos complementarios. Ayer, el estudio de Orlando Ferreres, el viernes, mejor dicho, el estudio de Orlando Ferreres, dio sus datos de inversión, de cómo evoluciona la inversión, que ustedes saben, siempre tarda más en sentirse la gente, pero son los datos que uno mira para decir cómo va a venir la actividad en lo inmediato. Y a Orlando Ferreres le dio un crecimiento del 3,3% de la inversión. Eso ya en esta Argentina son datos muy importantes, sobre todo después de prácticamente dos años de estancamiento, o incluso recesión, ¿verdad? Otra vez, cuando uno mira el cuatrimestre, que es cuando se puede evaluar un periodo, la inversión para Ferreres le está creciendo 5,8%. No es un dato menor. Y el nivel de actividad en abril, ya un pasito más adelante, que el INDEC, en el caso de este estudio, también le sigue marcando una tendencia muy positiva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué eso no se nota en la calle? ¿Por qué la gente no percibe esta supuesta reactivación? Cuando uno mira dentro de los datos, claramente hay dos o tres sectores que son los que lideran y no son los que generan más empleo, claro. En el caso de la construcción, uno de ellos sí genera más empleo, pero viene de mucho tiempo de caída absoluta, por lo tanto va a faltar para que se vea. El otro sector, el sector agropecuario. Y ahí, claro, el otro día Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación, lo dijo muy suelto de cuerpo. Hay que ir al interior del país para darse cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Él se refería, claro, a que verdaderamente ha vuelto la actividad. Y puede ser cierto. Lo que pasa es que, claro, en el interior del país, en el campo, que es una de sus especialidades, claramente se nota la reactivación. Todavía no llegó a las ciudades y al público masivo. Vamos a ver qué pasa. En lo político, una semana también muy interesante, con lanzamientos por doquier. Obviamente varios eligieron el 25 de mayo, fecha simbólica si las hay. En el caso del Frente Renovador, ahora un país, después vamos a hablar con un representante de este sector. Sergio Massa y Margarita Stolbizer, de alguna manera, oficializaron su alianza. Y nos mostraron, en un acto bastante masivo, por cierto, cuáles van a ser sus propuestas de campaña. En la otra vereda, podríamos decir, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todavía jugando un poquito a las escondidas, cada vez menos, poniéndose ella como baluarte de la unidad dentro del justicialismo. Y como dijo ella, si es necesario para ganar, soy candidata. A esta altura parece difícil que no sea candidata, porque está clarísimo que si hay alguien que mide, poco o mucho, más o menos, en ese partido hoy, es la expresidenta. Fue muy interesante ese reportaje televisivo. Obviamente, como siempre, como lo hizo durante sus largos años de gobierno, sigue haciendo hoy su mismo método, es ella va y se entrevista con... Yo digo, se entrevista a ella porque parece que ella es la que conduce la entrevista por muchos tramos. Véanlo, fue el jueves en C5N, se ve en YouTube habitualmente, e incluso en los sitios de ese multimedia. Es muy interesante. Es casi una hora y media. Hay que tener cierto aguante, ¿verdad? Pero es muy interesante verlo. Por esto que les digo, porque se nota que ella sigue queriendo manejar los tiempos, las preguntas, de qué habla y de qué no habla. Y sobre todo, con un grupo de periodistas, yo diría a esta altura, si cabe el término, por el papel que jugaron, que preguntan poco. Claramente preguntan una agenda marcada por ella y no por los periodistas, ¿verdad? Pero les digo, es muy interesante. Por supuesto que uno lo escucha y dice, ah, ok, quiero decir que esta señora, si uno no conociera lo que pasó en Argentina, diría, ok, esta señora llega a la política, es una candidata, y entonces quiere mostrar todos los errores del pasado. Todo lo que ella cuenta, todo, les puedo asegurar, todo lo que ella cuenta pasó durante sus 15 años de gobierno. 15, bueno, 13, me estoy exagerando un poquito. Pasó ahí, con lo cual, y ella no se hace cargo ni de medio centímetro. Por supuesto, pasa facturas al bloque del Frente para la Victoria, a los bloques en el Parlamento, por los votos favorables que le dieron a la ley del macrismo y demás, pero bueno, véanlo, es muy interesante. Finalmente, dos cositas para esta semana a tener en cuenta. El jueves es un día muy importante en dos sentidos. Por un lado, la AFIP va a dar a conocer los datos de recaudación fiscal de abril. Y ahí, volviendo a los primeros temas que comentábamos, va a ser muy importante ver cómo reaccionaron distintos impuestos, cómo recaudaron en abril. Y ahí se va a poder ver, a lo mejor, algún signo de si estos datos de que empieza la recaudación son ciertos o no, o hasta qué punto son sustentables en el tiempo. Por otro lado, ese mismo jueves, en Brasil esta vez, se van a conocer, supuestamente se van a conocer todos los datos, toda la información que la empresa Odebrecht dijo ante la justicia de ese país. Que es algo que claramente, como ustedes habrán visto en los diarios en los últimos días, repercute directamente en la Argentina. Todos ya sabemos quiénes pagaron, ahora nos interesa saber quiénes cobraron. Y parecería ser que de esos datos, a lo mejor no en lo inmediato, pero sí en los próximos días se va a conocer un poquito más quiénes cobraron de este lado del mostrador, o sea, en la Argentina. Como les dije en un rato, charla a fondo con José Ignacio de Mendiguren, el vasco para los amigos, viejo conocido de esta casa, un gran dirigente político y empresario. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Lo prometido, estamos aquí con José Ignacio de Mendiguren, el vasco, como casi todo el mundo lo conoce más en la intimidad, más en lo público. Ya casi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luis por invitarme. Como ustedes saben, de Mendiguren, a ver, ex ministro de la producción en el gobierno de Eduardo Alde, actual diputado, presidente de la Comisión de Industria, por el Frente Renovador, por el espacio que creó Sergio Massa y que ahora se está aliando con Margarita Stolbizer, y bueno, una larga lista de cargos dirigenciales en lo empresario, es empresario, por cierto. Así es, textil. Sí, nos seguimos dedicando, ¿no? Sí, 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 textil. Claro, textil, seguro. Fue bastante. Desde el calzado. Así que, bueno, gracias por venir. Contame un poquito, ¿cómo fue este acto del jueves? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo siguen? A ver, primero, como acto, un acto muy importante, lamentablemente, y pedimos disculpas, quedó mucha gente afuera, un día que llovía, además había venido al interior de la provincia, eso lo lamentamos mucho. Fue acto más de 12.000 personas, así que, en cuanto a lo organizacional, muy bueno por eso, pero lo más importante es el contenido. El contenido es lo que demuestra, primero, que es posible en la Argentina hacer acuerdos, que es el gran déficit de la Argentina. Sí, al principio llamó la atención, al principio no de esto, de acto, sino de cuando se empezó a originar este nuevo espacio, si podemos decirlo, a mucha gente le llamó la atención, el GEN de Margarita Stolbizer, radical... Sí, pero fíjate que no fue un tema espontáneo. No, no, por cierto. Hace un año que venimos teniendo una agenda parlamentaria en común, también con diferencias, que esto es importante. La democracia es armonizar los disensos, con diferencia. Y esto se concreta, entonces, después de un año de trabajo conjunto, en el otro día. Básicamente, ¿qué se planteó el otro día? Por eso que hasta la escenografía era la mitad, una grieta, una luz que dividía a la Argentina. Entonces, primero, terminar con la grieta. El gobierno se está equivocando mucho. Yo creo que profundizar esto, pues lo podemos conversar, es muy peligroso. Y segundo... Esta polarización que parece apostar el gobierno, Cristina, y nosotros. Sí, o corrupción o ajuste. Claro. Y no hay otra alternativa, no hay una posibilidad de pensar distinto. Lo cual es peligroso. Te puede dar una ventaja electoral pequeña, pero después tienes que seguir gobernando. Yo a la grieta, de parte del gobierno, la llamo populismo político. ¿Qué es el populismo? Cuando vos, por el corto plazo, sacrificás el largo. Y la grieta es parecida. Jugar a una grieta, te puedo dar mil ejemplos de que lo está haciendo, para tener una ventaja electoral en octubre, es populismo. Porque después, ¿qué haces? Un gobierno que va a tener que gobernar con un 7% de déficit fiscal, con presión tributaria récord, con precios relativos, totalmente desordenados, que va a tener que gobernar con índice de pobreza del 32% y no va a tener mayoría en el Congreso, lo peor que podría ser es profundizar una grieta y no buscar los acuerdos como, por ejemplo, hicimos nosotros. Y lo otro que mostramos y lo que hace falta es equipo. No se sale de acá sin saber hacia dónde vos conducís a la gente, sin saber con quién lo vas a hacer, la experiencia que estos equipos tienen, porque lo que le pasa a la Argentina no es un problema, es un modelo. Hay un plan económico que hace falta. No lo digo yo. No lo tiene el gobierno, por cierto. Miguel Ángel Broda, que yo sepa, no es del Partido Obrero, digamos, ¿no? Y precisamente acaba de decir, no es que no hay plan B, no hay plan A. Y bueno, así se empezó esto. Vos sabés que nuestra diferencia en campaña era, porque, Luis, todos sabíamos con más o menor pensión lo que había abajo de la alfombra. Nos habían dejado un país que había llegado rengueando, pero abajo todos sabíamos lo que estaba. Por eso, te voy a hacer una confesión, ¿no? Es decir, por eso era la importancia de Waliwaijú. En Waliwaijú se discutía, vamos todos juntos para poder hacernos cargo de este problema, todos asumir el costo y poder transitar esta transición. Disculpame para los que todavía a lo mejor ya no se acuerdan, Waliwaijú estamos hablando de la convención radical donde deciden integrarse a Cambiemos con el PRO, ¿no? Pero que también era si entraba o no también el Frente Renovador o no. Una parte importante del radicalismo pedió y Macri dijo no, no vienen. Raro también porque en el año 2013 cuando derrotamos al kirchnerismo él vino con nosotros en la lista porque no pudo hacer una lista pero después prefirió ir solo. Y después, bueno, juntos arreglar eso y a partir del 2017 cada uno seguía su camino. No lo quiso el gobierno. Y otra gran diferencia que teníamos si vos te acordás pongámoslos en el cepo. Nosotros decíamos hay que salir en 100 días el gobierno decía que hay que salir en uno. ¿Qué era un tema de timing? No. Vos podías salir devaluando solamente política cambiaria acordate que Prat-Gay decía no va a haber inflación porque ya los precios se tomaron con el dólar de 14-15 la inflación va a ser del 20 al 25 tirando al 20 se fue al 40 y nosotros decíamos que salir en 100 días ¿por qué? porque había que salir con un plan armonizando la política cambiaria con la monetaria con la fiscal con la política de ingresos de ahí salías con un plan ibas al consejo económico social llamabas a los sectores del trabajo explicitabas el plan cosa que todo el mundo sabía a dónde ibas y llamabas a las paritarias esto que te permitía desinflar las expectativas inflacionarias y que todos lo conocieran era un plan el gobierno eligió otro eso ya pasó digamos y ahora estamos hoy en esta situación nosotros volvemos al principio hace falta un plan un plan conocido que despierte la expectativa y la seguridad donde vamos con cosas sueltas no se va y ese plan que nosotros planteamos el otro día por eso estábamos todos los que integramos y formamos este plan básicamente ¿cuál es la diferencia? el gobierno cree para hacer una síntesis que vos primero arreglas la macro y después creces o cree que primero saneas la moneda y después creces y nosotros estamos convencidos que es creciendo que vos saneas la moneda y es creciendo que vos corregís tus desequilibrios macro más allá de que a lo mejor algunas medidas coyunturales se parecerían digamos frenar la emisión monetaria claro pero fíjate ya que vas al tema monetarismo la incongruencia para nosotros yo no soy economista yo soy como vos dijiste industrial textil y del calzado mi especialidad es hacer tejido y zapatillas pero el sentido común te manda vos no podés tener una política cambiaria o monetaria perdón restrictiva y una fiscal expansiva te quito la moneda pero gasto a lo loco esto como que vos en el auto querés apretar el freno y el acelerador al mismo tiempo ahora es una trampa por decirlo de alguna manera interesante porque uno dice ok no podés tener un gasto expansivo y una política muy expansiva y una política tan restrictiva ahora cuando uno va a mirar las partidas te quiero ver decidiendo donde cortamos bueno por eso mismo y acá vamos al eje de nuestra diferencia lo yo planteé el otro día en el acto nuestro en la Argentina está todo el debate de cómo achicar de cómo no achicar sobre la mesa lo que no está en el debate es de cómo Argentina factura el doble es decir vos con el gasto tenés dos alternativas primero que quede claro hay que terminar con todo gasto ineficiente pero si vos no facturás el doble yo en mi empresa cuando tengo un problema siempre lo digo llamo al contador ¿sabes qué te dice el contador? apaga la luz suspende lo diario no toman que fe hace lo que a él le corresponde gasta menos ahora vos llamás al gerente de venta que te diga cómo facturo el doble entonces yo te pregunto mirá todo lo que hay y en eso somos optimistas si no entendemos cómo el gobierno se emperra puede ser que Argentina exporte 10 mil millones de dólares menos por año que Chile puede ser que todo lo que nosotros exportamos a China sea poroto de soja y sus derivados y lo que importamos es todo producto manufacturado Argentina todo el complejo agroindustrial exporta a razón de 360 dólares la tonelada e importa es decir si vos pasaras al primer escalón de agroindustria en el mundo lo duplicás es decir Argentina está exportando a razón de 400 dólares la tonelada 450 e importando a 1600 dólares la tonelada es decir cuál es tu problema central del país a ver si lo entendemos de una vez por todas es que Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho por lo tanto cuando vos estás en un periodo de crecimiento en vez de festejas estás en un velorio porque no te alcanzan los dólares para sostener ese crecimiento y viene la famosa restricción externa falta de dólares y ahí lo digo siempre aparecen dos clubes el de los devaluadores y los endeudadores monte que alguna vez el primero te lo llevaste puesto por varios pero me lo llevé puesto ¿por qué? porque la gente no comprende que todo proceso devaluatorio está presidido por un revaluatorio es decir y cada vez que vos retrasas el tipo de cambio salí de dos formas mal o peor siempre el tipo de cambio como un resorte vos lo mantenés en equilibrio está ahí si lo apretás lo apretás cuando lo soltás pega en el techo Bajo tenemos que ir a un corte te voy a dejar hablando de todo esto ya entrando un poquito más en el análisis de la actualidad económica que es sobre lo que contaba exportación comercio exterior lo que lo puede beneficiar la Argentina tenemos para colmo el caso Brasil que nos está golpeando y muy fuerte ¿cómo nos va a pegar de aquí en más? ya volvemos IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en real estate los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad subí la tuya a buenosaires.go.ar barra bea elige las propuestas más votadas pueden hacerse realidad la ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires qué legales pero ¿a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? no sabemos ¿ir al cine o ver ballet? vayan al teatro que lo ponen dispuestos vale entonces salí a disfrutar invertí en la vida el fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa por eso queremos que nos conozcas en Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales entra a descubrir Monsanto y sé parte de la conversación invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos Grupo Telecom ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén en la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires la TAM y voz juntos más lejos Bueno y aquí estamos hablando con José Ignacio Vasco de Mendiguren ex ministro actual diputado presidente de la Comisión de Industria del Frente Renovador y hablando de política y de economía yo te había dejado una pregunta antes Vasco que era en todo este contexto de probable restricción externa y demás cómo nos pega Brasil que evidentemente ya nos está afectando al tema industrial muy fuerte es decir para nosotros como industria no hay mejor escenario que un Brasil creciendo porque van nuestras exportaciones industriales un 74 o 75% van a Brasil y además su misma producción lo consumen cuando Brasil no crece no solamente no te compras sino que se da vuelta y te quiere vender de todo estás a tiro de camión o tenés aranceles entonces está una situación complicada y Brasil estábamos viendo alguna luz algún brotecito verde también en Brasil y justo viene este tema político igual yo lo tomo con calma porque muchas veces Brasil pasa esto se va el dólar y parecería que fue una tendencia y después no vuelve otra vez a valores como estaba al principio así que ojalá estamos monitoreándolo todos los días lo de Brasil pueda arreglarse para nosotros ahora vemos que Cardoso los expresidentes están tratando de contener de ponerlo todo en un cauce claro porque para nosotros esa incertidumbre es muy grande y la verdad que Brasil no es que porque Brasil esté mal a la Argentina le va a ir bien contamina a la región y nosotros como bien dijiste necesitamos inversiones y la inversión yo leía los números que es cierto la inversión en Argentina está llegando primero la financiera es muy fuerte pero seamos claro que lo que creció de reserva creció de deuda no de saldo de la balanza comercial y eso hay que pagarlo un día y también hay inversiones importantes en sectores cautivos del mercado interno como es la energía como es la infraestructura que es muy importante y está moviendo ese sector ahora ¿qué sucede? si la economía real la que genera riqueza no te crece por esa ruta que vas a transportar lo que hace falta que transportes la riqueza que mejores la competitividad por la ruta pero tenés que tener que transportar la Argentina productiva ha quedado cara y no por culpa el productor que quede claro yo soy textil la ropa está carísima en la Argentina no me canso de decir pero cuando vos miras el precio al público cuál es el costo industrial está en el 19% que es decir que yo como la fábrica que termino el operario te la regalo la prenda baja un 19% el resto está en la estructura comercial precio tributaria tarjeta de crédito alquiler entonces si el gobierno no tiene claro este escenario como pasa en alimentos también se tienta con la más fácil abrir la importación ahora vos cuando abrí la importación fíjate los precios no bajan y cambiaste un taller con ciertos operarios por un importador que tiene una mesa y dos sillas entonces es importante ahora vamos un poco al campo que es por donde todos creemos que tiene que venir pero cuidado yo soy productor agropecuario también conozco mucho el tema el campo no es la pampa húmeda nada más el campo son las economías regionales la fruticultura la vitivinicultura los cítricos todo es campo y también la zona semiárida y pergamino entonces hoy que en la zona núcleo y en los granos indudablemente todavía hay márgenes que se van achicando porque no hay no hay que ser muy erudito para darte cuenta que si el dólar está casi igual al precio del año pasado y tuviste un 30% de inflación es inflación en dólar ahora ¿qué te está pasando en el campo donde vos querés agregar valor? ¿qué es lo que Argentina necesita para entrar más dólares? empiezan los problemas vos querés transformar un grano de maíz en leche mira el sector lácteo con serios problemas querés transformarlo en pollo ya le están importando pollo de Brasil querés transformar el grano en cerdos pollo de cerdo de Dinamarca están entrando y vos decís ¿qué pasó? y no es muy difícil un productor avícola un productor de cerdo que ha sido muy eficiente y ha crecido muchísimo te aumentaste los costos en dólares un 32% entonces en cualquier parte del mundo un costo de un y medio o dos te deja fuera 32% entonces tenemos que resolver este tema ahora ahí cuando hablas de costos tenemos por un lado o por lo menos lo que hablan los empresarios en general presión y positiva récord y presión del costo laboral digamos que no es estrictamente yo vengo de Mendoza muy portando vino de Chile para fraccionar en la Argentina cada fin de semana largo ahora el famoso DM2 de la época bueno ahora tenemos el TDM3 con Paraguay con Chile ¿por qué? porque quedamos caros los precios relativos caros el costo argentino es caro eso va a llevar tiempo resolverlo entonces ¿qué decimos? mientras tanto acá está el mientras tanto porque si vos destruís un activo productivo ¿cómo lo construís? no lo recuperas más y otro es el salario nosotros por eso nos enfrentamos abiertamente a la polarización punto uno por eso habrás visto que Sergio y el equipo se retiró de este debate del barro que uno le tiraba con la estafa del correo y el otro con la estafa de los bolsos de López y la gente en el medio decía a mí la plata no me alcanza cuando vamos al interior nadie nos pregunta por los bolsos y el correo entonces ¿qué hicimos? concretamente salimos con un plan concreto explícito de bajar los precios de 11 productos de la canasta familiar que implica sacar el IVA dijimos dónde están los recursos cómo se tiene que hacer y le implica para un jubilado una una familia de bajos recursos un 25% de rebaja en estos artículos y algo que puede significar entre 800 y 1000 pesos por mes ahora el gobierno no tiene voluntad ni siquiera de aplicarlo y dónde con qué recuperas esos recursos que se pierden para el fisco cuando bajas el IVA reasignación de las partidas que están en el presupuesto nosotros hubo dos partidas importantes una que era cuando descontaban el IVA de las compras con tarjetas que quedó ahí eran 17 mil millones otro el de los jubilados los jubilados no van a comprar con tarjetas ese IVA que le estamos devolviendo no lo están utilizando porque compran efectivo con esos dos recursos vos podés financiar ese IVA ahora si no es una decisión política gobernar es dar prioridades ahora vos por un lado decís le quito las retenciones a las mineras que ni siquiera consiguieron más trabajo y ahí esa quita de retenciones ¿qué significa? que vos asumís un costo fiscal lo llamás inversión fiscal porque ahora cuando se trata de la gente ahí es costo fiscal no damos el criterio de inversión fiscal porque si la persona consume volvés a generar el círculo de tributación pero hay salida esto es lo más importante nosotros queremos plantear cómo facturamos el doble que es la única manera que resolver las cosas si vos no creces el resto como abanicar un cadáver gracias Vasco José Inglésio de Mendigura estuvo hoy en octavo mandamiento y bueno nos vemos el próximo lunes Chau 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 Chau